No se engañe a quien se quiere, no, y tonto, tonto, tonto es, no se cree que es mejor que las mujeres, malo, malo, malo es, ah! No se engañe a quien se quiere, no, tonto, tonto, tonto es, no te piensen mejor que las mujeres, Franklin ha llegado el momento más esperado de la noche, vamos a hablar de las mejores y las peores, las supremas de máximas y las mínimas de mínimas en la alfombra amarilla de la cáscara. Señores, arrancamos con lo que ustedes estaban esperando, las mejores y las peores vestidas del Yellow Carpet, y arrancamos, señores, con las mejores vestidas, Ana, Gabriela, Delgado y su combo, Ana Gabriela siempre anda con su currume, eso es como que, tuve la película esta, Ana con su séquito, ella es como la reina y las otras son las princesitas, es correcto, con Gabriela Moreno, Carmen Sose, señorete de centro, se llama... ¿Está bravo? José Bravo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Y con el señor José Bravo! ¡Bravo! ¡Guapísimos todos, good job hoy! Ustedes son máximos de máximos. Seguimos con la segunda persona, señores. Daniela Guadarrama, señores. Guadarrama. Guamadarra. 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 Guamadarra, ¿cómo se abrió? ¡Sass! ¡Guau! Así es efecto, yo no lo gusté, pero gracias. Mara, yo le puse sonido, ella también llegó un poco irreverente, que era más bien lo que era Feta la Cácara, irreverencia por 20 años. Good job, mi querida Daniela. Otra también que llegó, mi amor, acabando con todo, fue la chica Mónica Guzmán, la ex gallinita, señores, mi vida doméstica. ¡Misísima! Llego con este vestido que aprendí gracias a Alessa, o sea, con un crop top. ¿Crop top, sí? ¿Cómo, cómo? Un crop top, que son los vestidos como estos que son arriba del ombligo. Ok, un crop top quiere decir crop de cortado y top de top. Ok, crop top, y blanco arriba, no es que abajo, y también sea muy bonita, aunque en esta fotografía no se apresa bien su vestido, pero en persona se lo veía muy bien, y esta noche eres Máxima de Máxima. El blanco le quedaba muy lindo con su tono de piel. También tenemos a Jennifer Gleishman, la chica de TV Max, mi amor, mírenla, mi amor. Ojo, aunque aquí parece que iba para la graduación de ballet, mi amor, de temporada. Mira, ese vestido en parecido y demás, no se lo veía tan mal, no se le veía tan mal. No, eso lo cogiste tú. ¿Se lo cogiste tú? Y me parece que no, a mí me parece que ella es mínima de mínimas. No me gusta cómo está vestida. No me gusta. No sé si es mínima de mínimas, pero no es de mis favoritos, la verdad, yo vi gente que me gustó. A mí, de verdad, de verdad, y ustedes dirán que tengo criterio cero para hablar, esto no me importa, pero igual lo voy a decir. ¿Qué? No me gustó ese vestido para nada, creo que había otras 15 personas que se pudieron poner ahí. Es más, yo, bueno, a ella no le gusta que se lo diga, pero yo siempre me confundo con ella y Giovanna Michelle. Bueno, no sé, pero a mí sí me gusta, Jennifer. Esta noche eres mínima de mí, mínima, porque ya, hay que ser lo justo aquí. Democrático, democrático, democrático. Las ellas dijeron que no es máxima de máxima, sorry, amor, te bajo de categoría, hoy eres mínima de mínima. Tenemos otras de máxima de máxima, que es la mejor amiga de Ingrid Icaza, Gabby Garrido. Señores completas. Ya somos amigas. Vestido, su peinado, los zapatos, las piernas, a pesar de que a mí no me gustan las mujeres, cuando yo la vi y dije, oh my God, me quiero casar con esta mujer. Oh my God, te gustó mucho, porque como ella... ¿Dónde el cuerpo para este vestido? Ah, no, no, olvídalo, olvídalo, ¿cuándo fue eso, viernes? El sábado, viernes. No cuenta, no cuenta. ¿Por qué? Porque estaba muy cerca el sábado, a ti se te seca la canola. Exactamente. Ay, pero Diego Garrido, también en esta breve momento de amor fuiste considerada máxima de máxima. Señores, y también tenemos, obviamente, a las peores vestidas de la noche. El mejor momento, el momento que Mónica Lola Díaz ha estado esperando. Arrancamos, señores, con la cenicienta, que llegó mi amor con caballo y todo a la gran fiesta de la cáscara. Alexa sacó un de hello, señores. Ella llevó todo el pool de todas las placerías con Lucio Panamá. Me gusta tu vestido. A mí me gusta. La verdad es que yo entiendo que la gente no comprende quizás este tipo de cosas. Puede ser que por el tipo de cuerpo que tiene Alexa, que es un poco más voluptuoso de lo normal, algo voluminoso, pero a mí me encanta ese vestido. Ojo, yo creo que si la gente se le hubiera visto un cuerpo como el de Amanda Díaz, por ejemplo, me han dicho, wow. Yo le voy a decir algo. Le voy a decir algo y me encanta de ella. Ella no va a esperar a tener el cuerpo de una mujer de pasarela para ponérselo que le da la gana. Ella le gusta cómo se ve, le gustan sus pezones, por eso los muestra cada vez que puede. Así que yo entiendo de verdad. Mana, en este evento es mínima de mínima. Esa foto se ve riquísima. Seguimos con la segunda persona, con la piñata de la noche, Mónica Lola Díaz. ¿Qué ojo? Con calma. A pesar de que muchas personas y en la encuesta que hicimos con toda producción del vestido de Mónica Lola Díaz, toda la presión que hubo digital, a mí realmente, Mónica, no me afectaste. Yo no te vi, yo no te vi poco, ni te vi papel crezón. Yo te vi rica, ¿me entiendes? Sí, 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 sí me mira. Espérate. Yo te vi riquita y me gustó verte. No sé por qué a la gente no le gustaste. Ojo, yo soy objetivo. A mí, tan normalita, nadie que guau, no eres mínima todavía. Estás normal de normal. A mí, de verdad, de corazón, me encantó. No es que iba pensando causar este revuelo, pero obviamente, si uno se pone ropa de Ana Francesca Blaser, que he dicho, se pasó en la misma diseñadora del vestido de Alexa y también de lo que se puso al araúz, es precisamente para causar revuelo o para ser notas a ser vista y una fiesta en la cáscara que representó irreverencia y cambio en la televisión, me pareció que era ideal ponérmelo. A mí, en lo personal, me gustó. Es más, señores, que si hubieran sido arreglada como está hoy con el cabello que tienes hoy se te ve riquísimo. Mónica vino con el vestido puesto y toda esta noche porque había dicho que no se iba a dejar y que no le daba pena. Para nada. Ella hoy venía con su vestido nuevamente. ¡Alto, ponme una música rica, mi amor! Señores, esta noche tenemos aquí a Mónica Díaz con el vestido titulado La Gran Piñata. Mónica tiene treinta y cinco años. Es liso, treinta y cinco tienes tú. Mide uno punto setenta. Es prima hermana perdida de Beyoncé. Su color favorito, el rojo, el azul y el negro. Su fantasía, parecer un diálogo sucio. Un diablo de espejos. Un diablo de espejos. Mi fantasía es que me entregan a palo. Mónica, abajo. O sea, llamar ya, ya. Mónica, ya. Mónica. Tengo que decir que yo creo que el impacto del outfit fue, quizás, mira, a mí en lo personal me pregunta si yo le hubiera arreglado el cabello así ese día y no se lo arreglo así. Así como está, la veo divina, regia y espectacular. Y yo creo que a veces es la forma en que tú te arreglas con el vestuario que tienes, tiene que ir acompañado. A eso quiero explicar. Yo lo dije en el Facebook Live y gracias a Dios tengo pruebas de eso. Yo estaba enferma, la producción me obligó a ir. Yo no salí en pantalla. ¿Sabes por qué no salí en pantalla? Porque estabas botando un moco que daba miedo. No, no saliste en pantalla porque llegaste tarde. Y porque estaba enferma, o sea, estaba botando full moco y dije, en verdad, en verdad, no quiero salir. Si ustedes escuchan la grabación, salgo Baduel, Baduel. Ok, continuamos con más de la mínima de Mínima y Ojo. Ella no salió porque llegó yo aquí tarde. Así como tú llegas tarde siempre. Tarde. De lunes a viernes. Tarde. Seguimos con la otra mínima de Mínima en la fiesta de la cáscara. Denfra, señores, la abuela Denfra con este enterizo. No sé si en lícara, satín, ¿qué es? Mira, yo que lo pude ver de cerca, a mí me parece que por su cuerpo y por lo que ella siempre suele llevar para ir a normal e ir así, pero me parece que era una excelente ocasión para que vistiera distinto. Se veía un vestido para ir a una presentación de ella normal. Pero que fue que ella se presentó. Pero igual. Tú podías llevar un vestido para el yellow carpet y un vestido para la tarima. Tú eres artista. Yo hubiera tirado doble vestuario. Lo que sí te voy a decir es que cuando yo la vi llegar, ok, yo estaba haciendo el Facebook Live y cuando yo la vi llegar con ese pelo amarillo, ¿qué miedo voy a agarrar? ¿Coviste el miedo? La vi llegar con ese pelo amarillo y dije, mana, me cumpliste el sueño porque yo no dormía preocupada diciendo, oye, ella Denfra no se parece a mí. La gente no me va a dar llamar en la foto de ella, no voy a generar. Yo estoy llegando a 100.000 seguidores y cuando la vi con ese pelo amarillo yo me la balancé y le dije, mana, ¿y tu pelo qué? Ella me dijo, no podía estar tranquila porque tú no podías ser más full. Y me parece que se le ve riquísimo. Se veía bien, se veía bien, no es que la defiendo porque sea mi amiga, sino que creo que fue un tema de que nadie le dieron un código de vestido tampoco. O sea, la esposa de David fue con una camisa blanca normal y hubo gente que tiró piedra y lentejuela. O sea, no había como algo que te indicara cómo tenías que ir tampoco. Hay que aclarar también que no había un dress code, entonces mucha gente estaba confundida, ojo, gente que fue hasta en jean. Era abierto, era abierto. Seguimos con más señores y otra la mínima de mínima es otra amiga de Mónica Lola Díaz, Alejandra Raúl, que fue también señores con la misma, fue vestida de la misma diseñadora Francesca. Ana Francesca Blaser. Correcto, Alejandra Raúl, mi amor, con su pelo negro, sus cejas por ahí arriba, mana, ojo, a mí no me molesta su locura, porque ella es así, ella es ponchi, ella es ponchi, ella es ponchi, ¿me entiendes? Pero la gente, oye, y este enredo, este enredo me salió. Creo que es un show siempre para la gente y lo repito y lo refuerzo, Teresa, creo que estamos acostumbrados a una manera específica de vestir, no tomamos riesgos, yo a ella en lo personal la apoyo muchas veces con cosas de mi tienda, porque si a ella le gusta llamar la atención, a mí me gustan las mujeres diferentes, no me gustan los clones, no me gustan llegar a una fiesta y que alguien te ve esto igual que yo, aunque con el riesgo me llevé la paliza, exacto, la paliza del fin de semana, pero a mí realmente sí me gusta cómo se ve ella, lo que sí estuvo malito fue el maquillaje igual que yo, el maquillaje no falló. Otra mínima de mínima, la chica del purgatorio, Laura Ornano, veamos su imagen, cuando llegó ella a mano, ella tiró piel y todo, mi amor, Jon Snow, señores, de mi serie favorita no fue nada de ella. Yo he visto a Laura en otras ocasiones vestida mejor que esta noche me parece que la elección fue muy mala, no era para la ocasión y Gladys Brandao y la otra chica, ¿cómo que se llama? Joana Michelle. Le dio palos. Yo en lo personal de lo que veo aquí no me molesta, pero sí siento que tiene que estar Edionda y de nuevo con el tema de donde es porque si hubo uno que estaba en falda corta y tenía calor en agua en el figali, imagínate ella con el oso encima, o sea, el calor no es normal, me explico. Ay, no. Si a mí el palito se me deja en mayor, yo no me quiero imaginar eso dos horas después bailando con ese oso encima, no. Gracias, yo me sentía mal porque no quiero saber nada. Y después de ahí estaba en la discoteca, pero no tenía los abrigos puestos, se los quitó. Mira, Yaki, no quiero que me cuenten si se los quitó o si se los dejó, yo no quiero saber nada de eso, ¿ok? Oye, no. Mónica, no estaba así porque yo parqué con ella, estaba al lado y olía rico la pelada. Ay, yo no sé, pero yo además de verlo me da calor y sufro. ¡U la la!